María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús caminará en las aguas. María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús salvará a la humanidad. ¿Sabes qué? Tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús dará la vista al cielo. María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús calmará la tempestad. ¿Sabes qué? Tu Hijo Jesús del cielo descendió. Cuando besas su energía, también besas la de Dios María. María, ¿sabes qué? El cielo verá, el sol doirá, el amor vendrá con Él. La paz caerá y podremos ser libres otra vez. Gloria a Él, a Él, a Él. Dios, tú eres digno. Te amo, mi Dios. Dios, Jesús. María, ¿sabes qué? Juan, mi alma, ¡sálvame! María sabes que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios Sabes que tu Hijo Jesús sanará todo dolor Sabes que tu Hijo Jesús del cielo descendió El bebé que está en tus brazos es el gran yo soy Sabes que... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno tenerlos aquí! ¿Cómo están todos? ¡Súper bien! ¡Bien! ¡Súper! ¿De dónde están? Yo sé que algunos están en Los Ángeles, que ahorita es un poquito temprano, ¿verdad? Abraham y Chris. Ya estamos en los... Bueno, al momento estamos al norte de California, pero sí, sí, en California. En California. Andy, ¿dónde estás tú? Atlanta. Atlanta, Georgia. Bas, ¿dónde estás? Estoy en Perú, yo estoy en casa y creo que Ayrton también. Sí, Lima, Perú también. Lima, Perú. ¡Wow! ¡Qué padre! Y bueno, estoy muy emocionada de estar aquí hablando con ustedes porque en un momento u otro hemos hablado. Ayrton, es mi primera vez hablando contigo o teniendo una interacción así contigo, así que estoy muy emocionada. Pero todos ustedes son voces influentes en Latinoamérica, ¿no? Y las personas ya los conocen muy bien, pero tal vez no todos saben que todos ustedes son líderes de alabanza en sus iglesias. Y es por eso que titulamos esta conversación de líder a líder. Así que me encantaría que tomemos un momento para ir brevemente persona por persona para decir de qué iglesia, en qué iglesia sirves. Y cuál es tu posición o tu rol, ¿no? En tu equipo. Andy, ¿empezamos contigo? Bueno, soy líder de oración. Estoy trabajando con la iglesia de North Point Community Church. Diferentes campuses que tienen, pero ha sido una experiencia muy bonita trabajar con ellos actualmente. ¡Súper! Abraham y Chris. Bueno, nosotros al momento estamos, se llama Iglesia Coenonia. Es una iglesia que fundaron mis padres hace 20... 30 años. Uy, 30. Bueno, hace mucho tiempo y pues ahora estamos ahí como tomando el rol de como directores creativos y como like worship pastors. Entonces, es como una mezcla de los dos. Entonces, estamos en eso al momento. ¡Wow! Bueno, vamos a tener unas preguntas para ustedes ahorita en unos momentos. Arrington. Bueno, yo estoy en una iglesia llamada Iglesia de la Ciudad, en Lima, Perú. Es una iglesia nueva. Tiene como... Recién ha cumplido cuatro años, hace una semana. Entonces, estamos muy felices de este proyecto. Y bueno, igual tratando de celebrar en medio de la pandemia. Sé que es algo difícil, pero ahí seguimos adelante haciendo Iglesia, ¿no? Sí. Amén. ¿Y Paz? Yo estoy sirviendo la iglesia de mis papás. Mis padres también son pastores. La iglesia se llama La Casa del Padre y también está aquí en Lima. Y ya llevo haciendo ahí todo lo que es la música desde el 2013. Así que ya llevo un buen tiempo y ya es como una temporada donde has visto altos y bajos y de todo. Y este año no ha sido una excepción a ello. Pero ha sido hermoso. Igual disfruto demasiado liderar en lo que es el contexto de la avanza. ¡Wow! Y bueno, sí, ha sido un año interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Pero como dijo Aronson y ustedes también han hablado de esto, la iglesia ha seguido. No se ha parado. Más que nunca la iglesia ha seguido, ¿no? Y vamos a hablar acerca de algunos retos, de algunas, también unas sugerencias, ¿no? O de cómo planear, cómo ustedes han planeado sus servicios y tal vez a algunas personas les pueda ayudar, ¿no? Vamos a hablar de esto un poquito después. Pues, pero, ustedes han sido parte de un proyecto muy, muy especial navideño con el equipo de Worship Together. Y yo estoy muy emocionada porque a mí me encanta ver a dos culturas que se unen para el cuerpo de Cristo, ¿no? Y quiero que esta conversación sea súper orgánica y podemos hablar honestamente, ¿no? De cómo fue, cómo se sintieron ser parte de este proyecto, cómo fue el proceso de grabación. Tal vez fue un poquito diferente porque estamos en diferentes partes del mundo. No sé cómo, qué tan diferente fue de otros proyectos, ¿no? Pero me encantaría conocer su experiencia primeramente de ser parte de este proyecto con Worship Together. Andy, te damos la palabra primeramente. No, fue algo muy lindo. Estoy muy agradecido y más cuando pude conocer quién era parte del proyecto, que vi los nombres, cuando Kyle envió el email. Pero Kyle, un gran amigo mío que lo conozco por muchos años, que compartíamos en la iglesia Victory World Church en Atlanta. Y él me llamó y me envió una información y dijo, tenemos un proyecto, quiero que seas parte. Rápido le dije que sí, ni lo pensé dos veces porque sé que es algo grande que están haciendo para el pueblo latino. Y ver que, como dijiste, se unen dos culturas para poder establecer algo muy bonito para la comunidad latina, me llena de mucho gozo. Estoy muy honrado. Wow. Thanks, Kyle. Kyle es el MVP, ¿verdad? Estamos diciendo eso. Kyle, sí. Nos ayudó también, Kyle, a poder coordinar todo esto. Todo el equipo de Worship Together son unas personas fenomenales. Y Paz, ¿cómo te sentiste tú estando en Perú, ser parte de un proyecto así? Pues, la verdad, este tiempo ha sido, a pesar de todos los desafíos que ya habían, yo me fui a Estados Unidos justo en agosto. Después cerraron las fronteras de Perú, entonces me quedé estancada allá. Y Ayrton después también seguro les contará la experiencia de él también en plena pandemia. Entonces, cuando me llega el correo, yo estaba muy emocionada de ser parte, obviamente, porque además de las personas que están aquí, sino también el poder seguir viendo cómo, a pesar de que tantas cosas quieran decir que la iglesia y la música se quede estancada, más bien te da más espacio para seguir creando y seguir avanzando, aún en medio de tanta dificultad. Entonces dije, perfecto, lo hacemos. Y fue un tiempo donde literal yo decía, ok, le estoy diciendo sí a esto, yo quiero hacerlo, pero ahora tengo que descifrar cómo, dónde hacerlo, dónde grabarlo. Y aún en medio de todas esas dudas que empezaron a haber en mi mente, Dios proveyó de todo de manera extraordinaria, encontré un estudio hermoso para poder hacerlo. Y la verdad, el poder ser parte de una voz como esta para la esperanza del mundo ha sido una experiencia muy hermosa en medio de tanta, de una circunstancia tan complicada, ¿no? Claro, claro. Y hasta el título, ¿no? La esperanza del mundo y que es muy resonante con, oímos mucho de esperanza en los tiempos navideños, pero creo que en este año como que toca un poquito diferente, ¿no? La esperanza del mundo porque ha sido un año, una vez más, ¿no? Medio, bueno, muy raro, ¿no? Pero, Aaronsen, me encantaría escuchar, ¿no? ¿Crees que estos proyectos funcionan, o sea, proyectos de un ministerio que ha sido muy influyente en la cultura americana, ahora creando un espacio, ¿no? Para también equipar a otra cultura completamente diferente, ¿no? Como es la cultura latina. ¿Crees que eso también puede funcionar como un puente entre culturas? Yo creo que sí. Para contarles una anécdota personal, recuerdo que hace muchos años, cuando recién estaba aprendiendo algunas canciones en la iglesia, estaba aprendiendo a tocar guitarra, la página donde podía encontrar todos esos recursos definitivamente era Work It Together. Y yo iba a esa página, o ibas a ver a los videos de YouTube, donde podías ver a los artistas que ellos tenían para mostrar sus canciones. Y no solo mostrar, tal vez, los acordes o algo, ¿no? De la canción, sino también abrían su corazón de cómo nació la canción. Y eso me encantaba, ¿no? Y el hecho de ahora poder haber sido parte de un proyecto de Worship Together ha sido como en mi cabeza. Y sí, cuando Kyle me mostró la lista de personas que iban a participar en el proyecto, yo estaba, me sentía tan intimidado. Decía, wow, son increíbles voces. La verdad que todo esto era muy, muy, muy loco. Y yo creo que sí va a ser un puente muy importante. Creo que vamos a poder hacer cosas muy grandes, muy bonitas. Y a mí me encanta este álbum. O sea, ha sido una gran bendición. Y todas las canciones están perfectas. Y gloria a Dios por eso. Me encanta, ¿no? Me encanta escuchar de esa anécdota porque también ves, creo que la industria de la música cristiana, en inglés, americana, ha sido muy, muy, muy influente en nuestra cultura también, ¿no? Y luego ver también cómo ahora tú estás siendo parte de esto, ¿no? Con un equipo tan excelente con Worship Together. Es como un sueño, se puede decir, ¿no? Y tú traes tu propia esencia a esas canciones, ¿no? Que tú pudieses cantar. A.B. Chris, ustedes cantaron, María, ¿sabías qué? ¿Cómo se sintió eso? Porque apenas vi el video cuando salió y me encanta verlos juntos cantando esa canción. Sí. Bueno, para mí siempre es súper divertido poder trabajar todo con mi esposo. O sea, ya sea que yo esté frente a la cámara o él esté frente a la cámara, pero cuando ambos podemos hacerlo juntos. Porque a veces como nos ponemos el sombrero de productor, mucho de nuestro trabajo, aún en medio de la pandemia, ha sido trabajar proyectos así para otros artistas, para otros cantantes y bandas. Pero ha sido bueno que esta pandemia también ha creado el espacio de poder crear música como artistas nosotros, ¿no? Y ha sido súper divertido también poder trabajar eso junto a mi esposo, que también es mi compañero de trabajo. Pero sí fue, o sea, para mí ni era ni pensarlo. Cuando Kyle nos llamó y nos ofreció ser parte de este proyecto, yo dije, número uno, amo la Navidad. Es mi época favorita del año. O sea, y la música de Navidad no tiene fecha de expiración. Como que siempre es algo clásico, algo que crea tantas memorias, tantos momentos especiales. Yo pienso en familias haciendo su árbol de Navidad o haciendo como un road trip de vacaciones y escuchando este álbum. Como que me hace sonreír que podamos crear esos momentos para alguien, aunque tal vez nunca lo veamos, tal vez sí, como son las redes, ¿no? La gente postea. Pero creo que son momentos que no se pueden capturar en el tiempo ni en nuestra imaginación. Pero es especial pensar que podemos formar parte de algo así. Y amo la canción Mary Did You Know. O sea, en inglés, nunca la había escuchado en español, pero siempre la historia que forma la letra. O sea, la composición de esa canción y musicalmente es hermosa. O sea, la primera vez que yo escuché esa canción era como que me corrían las lágrimas. Y pensar que podíamos crear una versión en español, duet, junto a mi esposo, que pudiera alcanzar a nuestra gente latina, junto a Worship Together. O sea, increíble la experiencia. Y claro, cada artista en este proyecto, o sea, son espectaculares. Entonces fue un honor para los dos. Yeah, yeah. Algo que me, algo también, a mí siempre me ha encantado la letra de esa canción. Porque, aun si lo escuchas en inglés, o sea, tiene una letra. Mucha gente a veces se equivoca. Y sí, porque me encanta la amarilla, que no sé qué, ¿no? Pero no. Pero no, es como, es como, hold on, hold on. Escucha la letra. Escucha, estamos hablando y cantando acerca de quién es Jesús. Y eso es lo que me encanta. El título dice, habla de María, pero está hablando de lo que Jesús iba a hacer, lo que hizo, lo que iba a tener que vivir. Y entonces, eso para mí fue súper especial, porque a mí me encanta, siempre, siempre me ha encantado la letra de esa canción. Yeah. Y he escuchado tantos arreglos, siempre los he escuchado en inglés, pero he escuchado tantos arreglos y, y igual cuando nos, creo que para todos cuando nos escribió, cada vez que me escribió, cada vez que me escribió, pero sí, entonces fue, fue como, fue, fue súper emocionante el poder ser parte de esto. Igual, a ver cuando, cuando le, por casualidad le dije, hey, ¿quién más va a estar en, en este proyecto? Y cuando vi los nombres, fue como, yeah, come on, like, gente que conozco, y algo que, que va a ser súper divertido. Entonces, así fue para, para nosotros. Wow. Y oye, eh, les pregunto, este, ¿hace una diferencia para ustedes estar en una colaboración con gente que, que conocen en, o sea, comparación de si fuera un grupo de personas que no conocen para nada? ¿Cómo, cómo es, cómo cambia la dinámica, este, el tener personas que ya conoces, ya tienes como relación con ellos? ¿Cómo cambian las cosas? Ah, bueno, si quieren yo, yo respondo. Creo que, ah, por lo menos, el proceso fue como individual, porque, porque todos lo hicimos, ah, como, por separado, por separado, en nuestros, en nuestros estudios, o lo que sea. Pero creo que al, al, ya al momento del lanzamiento, unirnos y saber como, hey, yo conozco a, a todos los que, están en, en este proyecto, y es como, oh, wow, o sea, somos amigos, nos conocemos, o, o, tenemos esta experiencia juntos, o, o lo que sea, y es como poder juntar esas experiencias, a decir, hey, ahora somos parte de un proyecto que podemos compartir juntos, o sea, nos, nos podemos compartir, eh, podemos compartir nuestros logros juntos, you know, like, hey, todos fuimos parte de esto, like, you know, me encanta poder escuchar a Andy, a Artin, a Paz, o sea, poder, poder compartir esas canciones, y como, you know, to be a team, ser un equipo, en compartir eso. Wow. Andy, ¿qué piensas tú? No, estoy de acuerdo con lo que dijo Abe, es algo muy lindo, más conocer gente que no son ni de aquí de los Estados Unidos, como Paz y Artin, a Chris y a Abe lo conozco, nos conozco por muchos años, son familia, pero es muy lindo también poder ver las diferencias en cultura, en cómo podemos unirnos, como un pueblo latino, un pueblo de Dios, y hacer un proyecto, como dijo Abe, nosotros no sabíamos quién era parte del proyecto, hasta que enviaron el email con todos los nombres, cuando lo vi me puse súper contento, porque he seguido a Artin en las redes, y también a Paz, he visto las cosas en el nuevo video que hicieron, con que Artin fue parte, que lo hicieron en diferentes lenguajes, algo muy lindo, poder ser parte de algo que están haciendo Worship Together, para alcanzar a las almas latinas. I'm grateful, super grateful, muy honrado. Wow, me encanta, y bueno, para los que nos están viendo, quiero que sepan que Worship Together lanzó, el día de lanzamiento del proyecto navideño, lanzó también su sitio en español, que ahora ustedes lo pueden visitar, que es worshiptogether.com, diagonal es, así que pueden encontrar recursos en español también ahí, así que vayan a visitar a nuestros amigos de Worship Together, y síganlos en las redes, y también, obviamente, escuchen el proyecto si no lo han escuchado, porque creo que estas canciones han sido tan, unas son muy, muy clásicas, ¿no? como María sabías que, y yo nunca la había escuchado en español tampoco, este, pero sí, la letra es bien, 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 oh man, so good, y escucharla en tu lenguaje, ¿no? que, como que toca diferente, pero bueno, hablando también de eso, nos estamos acercando igualmente, a, a, la temporada ya festiva, ¿no? de allá vienen los, los días festivos, la Navidad, eh, y eso también dice que con Lides de Alabanza, ya viene también mucha planeación, muchas, este, juntas tal vez, ¿no? de poder ver cómo hacemos esto en un año, eh, de pandemia, ah, y, y tenemos unas preguntas que, que han hecho, eh, personas en las redes sociales acerca de, de este tema, también el tema del liderazgo, ministerio, ah, pero primero antes de eso, quiero, quiero que compartan un poquito, cómo ha sido este tiempo para ustedes y para su iglesia, cómo se han tenido que ajustar, ¿no? porque muchos nos, nos fuimos en línea, y muchas personas, muchas iglesias, no hacían antes transmisiones en línea, eh, empezaron a hacer transmisiones en línea, y vieron el poder de la tecnología, así que, cómo ha sido esta experiencia, y Paz, empezamos contigo. Sí, eh, para nosotros ha sido, un tiempo, como para todos, un tiempo de desafío, pero intentamos verlo, a través del lente, de un tiempo de crecimiento, o sea, hay tantas cosas que aprendimos, cuando estábamos construyendo algo en lo presencial, y ahora, hay todo un mundo nuevo, para seguir construyendo en el mundo, eh, digital, así que, eh, nos enfocamos mucho en la relación, eh, yo hablaba con, con algunos amigos, para encontrar, a ver qué es lo que ellos estaban pensando en este tiempo, y seguir creciendo juntos, animándonos, y la relación fue lo más importante para mantener en este tiempo, porque ya no es que nos veíamos una vez a la semana, o podíamos juntarnos para tomar un café, las restricciones aquí en el Perú fueron muy fuertes, muy severas, hasta hace recién algunas semanas atrás, ya podemos salir en libertad, igual con máscaras, pero ha sido muy, muy fuerte, entonces, el crear comunidad, ahora fue nuestro ministerio, si antes podíamos hacerlo juntos, y que nuestro propósito era la música, el servir en la iglesia, ahora era hacer comunidad entre nosotros, para administrarnos entre nosotros, y ver cómo seguir ministrando en la iglesia, a través de eso, todos lo hacíamos desde mi casa, hacíamos la alabanza desde mi casa, cuando se pudo abrir un poquito más, ya grabábamos en las oficinas de la iglesia, recién hace un mes, hemos podido agregar a cuatro nuevos voluntarios, pero aún sigue muy lento el tema aquí, pero una gran lección ha sido el poder, ha puesto a prueba en el liderazgo, de cuánto de relación tenía, o cuánto solamente de servicio tenía junto a esas personas, entonces trajo una, un gran peso en el, ok, si yo servía contigo porque yo te amo, pero como yo no sé, cómo estás pasando este tiempo, si te está faltando algo en este tiempo, o sea, ya no tenía la excusa de verlo presencial, sino ahora yo tenía que crear ese espacio, entonces era de llamar, ¿cómo estás? ¿cómo está tu familia? ¿cómo se sienten? oí que tu prima estaba enferma, oí, ese fue, ese fue nuestro ministerio en ese tiempo, y le doy gracias a Dios porque de verdad, ahora sí poníamos mucha, nos empujó mucho a poner nuestra mirada y dependencia plena en el Espíritu Santo y en él, y juntos podíamos pasar ese camino de fe en ese tiempo, lo digital y todo, creo que todos íbamos descifrando cómo hacerlo, pero igual la relación era lo que se ponía mucho a prueba, pero estoy muy agradecida porque sé que todos hemos crecido en aspectos que nunca pensamos crecer, y al final de todo, Dios sigue avanzando, su iglesia sigue avanzando, y nosotros podemos ser parte de eso. ¡Wow! No, me encanta eso, ¿no? Que compartiste eso. Andy, ¿cómo ha sido la experiencia para ti en Georgia? Sí, aquí igual como dijo Paz, por un tiempito hubieron, ¿sabes? muchas extinciones, ahora se ha abierto bastante, pero como dijiste, la iglesia nunca se cerró porque nosotros somos el templo, lo lindo que pudimos hacer fue crear comunidad, ver que ahora nuestro ministerio no era solamente ir a la iglesia, grabar canciones, practicar para los servicios del domingo, era ir y buscar nuestras amistades a través de una llamada, un FaceTime, cosa que algunas veces, por la vida que tenemos, que estamos súper ocupados, no podemos hacerle una llamadita a un amigo, un familiar, nos pasábamos en el teléfono, porque esa era nuestra diversión, poder hablar con la gente, hey, ¿cómo estás? Pero para mí, durante ese proceso, estuve trabajando con diferentes iglesias, fue algo muy lindo, porque pude trabajar con, como dije, North Point Church, la iglesia de mi tío, una iglesia latina, que he visto el crecimiento, he sido miembro de la iglesia también por muchos años, he visto como Dios ha cambiado la dinámica de la adoración en la iglesia, y también el miedo de tener, ¿sabes? de poder encontrar, you know, catch this virus, que este virus no atacara, a mí personalmente me atacó el virus, yo tuve enfermos por dos semanas, fue algo muy fuerte, so, para aquellos que dicen que el virus, no es algo, no existe o algo así, si es real, no existe si es real, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, y sí protegernos, y yo salgo con mi mascarita ahora, aunque me he dado el virus, pero fue algo, yo creo que Dios permite que las cosas sucedan, quizás nosotros no entendamos el propósito de las cosas, pero Dios tiene un plan detrás de todo, creo que el mundo tenía que parar por un momento, y entender que en una Biblia y Cerral de Ojo, podemos perder todo lo que tenemos libertad de ser, you know, we could freely do, en un Cerral de Ojo, perdimos todo, pero vi como Dios se ha movido, y creo que mucha gente se ha unido más a través de esta pandemia, la iglesia específicamente, entonces está muy lindo. ¿Y creen que, bueno, lo que he escuchado de ustedes también, tal vez nos regresamos a los básicos, creo que también como iglesia tal vez estamos muy cómodos, de poder reunirnos, de poder ir cuando queríamos, de tener esa relación personal, con las personas presencial, ¿cómo creen que esto también impactó mentalmente? Y me voy a enfocar más en ministerios de alabanza, ¿no? Porque yo sé, en mi caso, nuestro equipo pasó por como que un momento, un reto mental, de ahora grabar en frente de una cámara, bueno, ¿a qué cámara veo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo me expreso? ¿No? ¿Qué retos mentales creen que tal vez ustedes o sus equipos, pasaron dentro de este tiempo? Y Chris y Abraham, voy con ustedes. Bueno, para nosotros en Los Ángeles, bueno, las restricciones, aún las iglesias no se pueden reunir dentro del edificio, solamente si tienen la capacidad y los recursos para hacerlo afuera. Y los servicios tienen que ser limitados, tienen que ser como, creo que una hora solamente. Y es como venir, hacer el servicio y chao, o sea, nos vemos. No es nada de venir, vamos a hacer, o sea, según las regulaciones, ¿no? Y para nosotros, en nuestro caso específico, ni hemos podido reunirnos ni afuera, ni adentro. O sea, todo ha tenido que ser completamente online. Y ha sido, ha sido un reto, porque en nuestra iglesia no hacíamos tanto el live stream mientras, o sea, no era como nuestro enfoque al inicio de, pues, del año, porque eran, ya no eran nuestros servicios presenciales, y, como decimos, business as usual, y, seguimos como siempre le hemos dado. Pero, sí, ya, ya pegó todo eso, y no, y durante todo este tiempo hemos crecido mucho en eso, pero, por ejemplo, con nuestro equipo, primero empezamos solamente Cristal y yo. Era como, wow, no sabemos qué es lo que está pasando. Solamente trajimos a, creo que eran dos de, uno, uno de cámara, el otro de, de media. Sonido. Oh, sí, eran tres, uno de sonido, uno de, uno manejando, tres cámaras, el otro en, en la computadora solamente, y Cristal y yo haciendo, you know, the worship time, y después mi papá predicando, ¿no? Y era como, todo el mundo a distancia, o sea, era, al principio era algo súper, súper, experimental. Sí, como, no, no sabíamos cómo iba a suceder, no sabíamos cómo, cómo iba a suceder. también. Entonces, ya, you know, fast forward, llegamos al día, ya, ya hemos podido integrar a más personas de la banda, integrar a más personas de los equipos, pero siempre lo, lo hemos tenido que mantener como a 10, 11 personas, porque es lo que nos, nos permiten, entonces, you know, multitracks nos ha ayudado demasiado, o sea, demasiado, cuando digo que nos han ayudado, es nuestra banda, nunca llega tarde, nunca se equivoca. Sí, me saben sus partes. Exacto. You know, so, shout out, poppy track. So, pero así ha sido como, en breve, ¿no? Nuestra experiencia, pero creo que puedo, lo puedo decir por los dos, que ha sido un tiempo que nos ha, nos ha hecho crecer, voluntariamente e involuntariamente también, o sea, en áreas donde, ok, ahora tenemos la oportunidad de darle a esto, pero también en otras áreas donde era como, oh, wow, ok, tenemos que mejorar en esto, y creo que nos está, bueno, seguimos en ese, en ese proceso, ¿no? Pero para nosotros ha sido así, ha sido el aprender, poder hacer iglesia, y ser como intencionales en nuestra comunicación, en, en, rotar el equipo, para, para que, you know, podamos incluir a personas que no hemos podido ver, hey, tómate un descanso esta semana, y darle a esto, you know, y es, y es casi como, como algunas personas, es como estar en, en televisión, o algo así, porque, las grabaciones como, wow, voy a estar en el live stream, y, 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 me, 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 me choca, así, y, es que, cada vez que estamos en un momento de adoración, o sea, tenlo claro que, porque es por medio de una transmisión en vivo, la gente no va a estar pegada, si, si el espíritu se empieza a mover, o sea, uno también tiene que estar, así, pegado al tiempo, de forma práctica, para poder permanecer, que la gente se sientan conectados y no se distraigan, pensando en mamás con sus hijos y como que todo el alboroto de una casa, perdóname la expresión puertorriqueña, el alboroto ¿me entienden? como que todo lo que sucede en un hogar, un domingo, en la mañana nosotros también hacemos servicios los miércoles, entonces pensar en cómo podemos como hacer esto conciso, algo que la gente pueda capturar y recibir y que sea efectivo, ¿no? y me da tanta gracia porque solo, antes nosotros hacíamos como 5 canciones, a veces hasta, o sea, eran como servicios largos de adoración y ahora solo son 2 y tal vez como una así al final para fluir un corito o algo, pero usualmente no es nada más que como 15, tal vez 20 minutos de adoración y hay momentos, sí, menos, a veces han sido como 10 realmente pero se siente como más porque los momentos así en la presencia de Dios, pero lo que más así me choca es que estamos ahí en un momento y de repente se corta ¡Ok! ¡Cámara 2! ¡Vamos! ¡Todo el equipo! ¡Como clear stage! Y sí es, oye, espérate O sea, es súper, no hay no hay forma sensible de hacerlo pero algo que sí como que me ha enseñado es que un momento en la presencia de Dios no tiene que ser largo para que cree un impacto eterno en la congregación en nuestra iglesia y aunque sean 10, 15 minutos creo que me ha enseñado a que no es que esperes a las canciones lentas para entrar a la presencia de Dios sino que nosotros como líderes de adoración tenemos la responsabilidad de traer la presencia de Dios desde el momento que esa cámara comienza y ya comenzó el servicio comenzaste esa primera palabra esa primera canción es tu momento para crear un momento sobrenatural para que la gente pueda venir a encontrarse con Jesús y en fin, sí, estamos capacitándonos y creciendo y desafiándonos siempre a poder mejorar en todo lo práctico en todo lo técnico pero creo que ahí Abraham y yo nos complementamos demasiado porque él es súper técnico súper práctico él literalmente ha creado toda la experiencia en línea que no era como él decía algo que hacíamos antes él pudo liderar como un change del set como toda la plataforma la cambiamos porque visualmente queremos que siga como nuevo y fresh para la gente pero la parte de también como que poder ok, es eso pero también es que nosotros somos responsables como líderes de poder crear esos momentos donde la gente puedan tener encuentros con la presencia de Jesús en estos 10 minutos que tenemos en estas dos canciones una canción y media no sé cuál es tu tiempo que tienes para tus servicios pero es una responsabilidad que hemos sentido de poder tú sabes ir más profundo nosotros con el Señor para poder llevar a nuestra gente a lugares más profundos y más lejos para poder crecer porque la iglesia no se detiene y Dios quiere hablarnos cosas nuevas durante este tiempo entonces también hemos sentido ese peso esa responsabilidad wow bueno Pastor Chris me voy a suscribir a tu podcast porque ya salí bien ministrada no, me encanta me encanta porque eso es lo que creo que muchos nosotros tenemos que mantener en mente que es un balance técnico pero también espiritual de cómo podemos nosotros no solamente como me encanta lo que dijiste no necesitamos tener un momento largo de adoración para poder tener un momento que impacte no, puedes tener un momento cortito de 5 o 10 minutos pero qué vas a hacer con esos 5 o 10 minutos esa es la pregunta real no y también igualmente lo que compartiste de que ustedes se toman la responsabilidad de ir más profundo con el Señor para también poder reflejar y llevar a personas más a un lugar más profundo con el Señor y hablando de también cómo tú has transformado el set también en la plataforma la visión de bueno cómo mantenemos las cosas frescas porque eso es muy real ahora estás no solamente antes tenías a las personas en el asiento y como que tenías su atención por la mayor parte del tiempo pero ahora tenemos en casa donde está la cocina está los niños está la familia están las distracciones a mil por hora cómo ajustamos nuestros servicios para poder atraer a personas decirles oye tú quieres estar aquí tú quieres ver esto y también incorporando como ustedes dijeron ahorita están usando bueno yo sé que ustedes ya usaban multitrack secuencias pero ahora vemos también un impacto que esta herramienta está teniendo pero aparte de esto y voy contigo Ayrton qué aspecto se puede ser creativo y herramientas tal vez han incorporado ahorita en esta temporada que no habían incorporado antes que ahorita ya están haciendo una diferencia en sus servicios en esta temporada definitivamente creo que es el tema del live stream porque antes muchas iglesias no apostaban mucho por eso y bastante el uso de redes sociales para poder transmitir los servicios y es algo curioso porque en Latinoamérica si todavía hay muchas iglesias que tienen tal vez un concepto o hablaban diciendo no Facebook es el diablo cosas así y si como que bastante las redes sociales le hacían bullying pero ahora todas esas iglesias están utilizando esa plataforma dijeron ya se metieron a Facebook para ver sí ahora sí ya no hay de otra sí ya no hay de otra y eso es lo interesante ¿no? en bueno en el caso de mi iglesia para contarles algo personal yo me quedé en Guatemala en medio de la pandemia estaba realizando ahí una serie de viajes y me quedé en Guatemala entonces yo tuve que hacer director de alabanza desde Guatemala hasta Perú entonces era un trabajo de no podíamos hacerlo como en vivo porque no podíamos reunirnos entonces teníamos que grabar partes por partes entonces lo que hacían era cada músico era enviar sus sus tracks las voces igual grabar algunas no tenían micrófonos entonces tenían que grabar con su teléfono y luego unir todas esas partes y hacer todo un proceso de edición para que suene muy bonito y luego grababan sus videos y hacíamos como playback o sea hacíamos como pequeños videoclips así para cada domingo y era algo muy bonito ¿no? y ver que todos estaban así como como estamos ahora así en la pantalla cada uno en un cuadro y salía cada músico las voces creo que eso fue algo que comenzamos a implementar y nos gustó mucho hacerlo de esa manera lo que nos también nos facilitó fue incluir a más personas habían personas que en algún momento querían cantar que querían participar y este era el momento perfecto para unirlas hicimos como una versión gospel de Hermoso Nombre esta canción de Gilson y unimos más personas o sea era como muchas voces y fue muy bonito entonces la experiencia creativa en todo este tiempo ha sido sí ha sido un reto definitivamente es algo que nunca planeábamos hemos tenido que crecer hemos tenido que investigar yo desde desde Guatemala tuve que hacer muchas cosas que yo no sabía hacer comenzar a investigar yo creo que la mejor universidad ahora es YouTube entonces buscas tutoriales de cómo hacer esto cómo hacer el otro y así fuimos creciendo fuimos creciendo y nos sentimos contentos con lo que hemos estado trabajando pero siempre con ganas de más porque definitivamente llega un punto que a veces sientes que ya se va haciendo todo igual no sé si les ha pasado a todos pero llega un momento que al principio estás con todas las ganas y dices ya bueno empezamos haciendo las transmisiones pasa ya unos meses y sientes que comienza nuevamente la rutina y tienes que comenzar qué puedo cambiar el escenario no sé el lugar la locación hacerlo más orgánico aún algo tienes que cambiar para sentir nuevamente que eso tiene que fluir y no se tiene que sentir como como algo que no sé como una monotomía ¿no? todos los domingos sino algo fresco que disfrutes y que también las personas disfruten porque también las personas se dan cuenta es lo mismo todos los domingos entonces tienes que variar tienes que tienes que cambiar y siempre no tener miedo al cambio creo que eso es uno de los mayores miedos ha sido cambiar qué vamos a hacer y bueno es de valientes pues tomar esos riesgos y ver si funciona y creo que en eso estamos ahora en la iglesia y ha sido una experiencia muy buena de trabajar de tan lejos pero igual estamos conectados ¿no? sí wow qué especial lo que compartís es de valientes es muy real es de valientes y bueno nosotros cuando empezó la pandemia después como creo que un mes después ya fue Pascua ¿no? fue el Domingo de Resurrección y nunca nos esperamos que estuviéramos haciendo el Domingo de Resurrección online yo nunca me lo esperé decíamos ah no esto va a durar dos semanas ¿no? vamos a estar bien pero no todavía estamos aquí para contarles algo nuestro servicio de Domingo de Resurrección fue como fue ahí al principio o sea teníamos toda la intención buena teníamos todo pero realmente la idea estaba o sea tal o sea era la mejor idea de que haya diferentes sets diferentes cámaras ok ahora cámara uno cámara dos y entre a veces audiovisual no se compaginaban entonces como que tú escuchabas la voz del papá de Abraham pero ya te estaba en nosotros en el estudio con el piano así hablando o sea no sabíamos y no como que no han hecho como la ecuación matemática o sea creo que teníamos bien la visión pero todavía estábamos acostumbrándonos a también también había algo técnico que yo lo había pasado por algo totalmente por igual por falta de conocimiento de de live streaming realmente como debe ser ¿no? y por ejemplo teníamos unos videos que queríamos pasar fue o sea totalmente en vivo like you know start streaming live you know no fue nuestro como se dice margen de error fue muy muy pequeño o sea no podíamos teníamos que tener todo preciso y lo habíamos planeado teníamos todo y es like yeah it's gonna be great y algo que se me totalmente olvidó es que si tú mandas audio de una computadora a una consola y estás usando esa misma computadora para sacar audio entonces lo que yo estaba haciendo es mandando un video de ProPresenter lo estaba mandando el audio se iba a la consola pero esa misma consola mandaba directo a la computadora de nuevo para mandar al live stream entonces el video el audio del video iba así estaba haciendo un loop y de repente se escuchaba la voz del video y aquí estamos 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 oh no la mitad guys esto fue lo que se llama en inglés un epic failure o sea todo en vivo y habían como seis videos en toda la y yo dije no no puede ser me sentía tan mal pero ay no nos tocó nos tocó y aprendimos ahí la magia no la magia pero o sea lo importante que a veces para cosas así si no lo has hecho antes pregrábalo no lo hagas en vivo porque no se ahorra que esa o sea estaba sudando así todo en vivo o sea es falling apart pero fue algo fue algo como fue algo como obvio yo sé que es feedback si haces feedback si hablas en un micrófono y está el monitor ahí por eso es que empieza a dar vuelta todo eso pero anyway es lo que lo que nos sucedió para que se alisten y sepan que por si alguno de ustedes se equivocó muy feo nos pasa a todos a todos oh my gosh casi estoy llorando aquí porque esas son mis historias favoritas de que todavía estamos como que sanando del trauma ¿no? de que nos pasó y lo peor es que todos nuestros errores ahora son broadcasted a todo el mundo todos lo pueden ver yo andaba traumada que por ahí salga la versión en español de Worship Fails de Instagram y decían no por favor que no salgan hay bastante video para eso oh my goodness a nosotros una vez nos tocó de que estamos en un live stream pero era ese si era en vivo y la persona que estaba haciendo el sonido para la transmisión puso el auto tune para otra no le cambió en tono en tono y la persona que estaba cantando ella tiene una voz fenomenal o sea súper súper excelente cantante y empieza a cantar y y y le dijimos ¿sabes qué? está bien no fuiste tú fue tu culpa pero creo que vamos a empezar un grupo de apoyo para el trama de los líderes de la banda que hemos pasado por favor si antes éramos inseguros en algún aspecto ahora oh my goodness ya quedó curado sí verdad así a todos así que si nos estás viendo y te has y la has regado bien feo en live stream mira te digo que no estás solo a todos a todos ha pasado pero bueno ya viene otro otro día festivo muy muy grande una temporada muy 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 significativa que es la navidad ¿no? y ahora nos toca otra vez reinventar cómo vamos a hacer esto en este en este tiempo de pandemia este y cómo cómo empezar a planear yo sé que a veces muchas personas empiezan a planear con meses de anticipación unos hacen desde el verano empiezan ya sus preparativos y todo eso ¿cómo ustedes han empezado sus planas planeaciones para sus servicios este navideños y Paz voy contigo pues para nosotros aún en nuestro país las cosas son un poco más estrictas así como A.B. y Crystal todavía no pueden reunirse en un lugar cerrado sino es tal vez un lugar abierto pero aquí creo que aún ni siquiera un lugar abierto hay iglesias que se están reuniendo por porciones pequeñas pero nosotros vamos a seguir haciendo todo desde la casa entonces nuestro mensaje va a ser que ya tienen todo lo que necesitan hoy para celebrar la navidad y en el aspecto musical definitivamente Multitracks va a ser nuestro gran acompañante como les veo todo ese tiempo pero buscar cómo las familias pueden seguir creando creando espacios de celebración aún estando en el mismo lugar físico porque para todos ha sido un desafío el seguir estando en casa amamos nuestras familias amamos nuestras casas amamos a todos pero tú sabes todas las tensiones que pueden ocurrir en el momento entonces estamos estamos en ese en ese proceso creativo ya tenemos el mensaje que es que la iglesia ya tiene todo lo necesario para celebrar no necesitas nada más Jesús ya está cerca a tu familia está cerca crear todo todo ese ese mensaje y y estamos viendo cómo poder ser cómo seguir creando durante estos días que se vienen espacios para que puedan seguir teniendo esos lugares íntimos porque aún no podemos reunirnos pero la creatividad no se detiene creo que todos hemos tenido esos espacios donde nuestra creatividad ha sido muy expandida y sí estoy segura que va a ser va a ser una navidad para recordar definitivamente wow y Andy ¿cómo la han hecho a ustedes en tu iglesia? bueno aquí en Atlanta he recibido planning center requests de diferentes iglesias porque algunas como dijo Paz no están abiertas y están haciendo iglesias online pero para las que no están las que están abiertas literalmente es planificar con el departamento creativo de la iglesia establecer qué es el mensaje que van a transmitir para la navidad qué es lo que quieren comunicar para la navidad y muchas veces lo que hacen las iglesias aquí a las que estoy trabajando creo que voy a hacer tres este año diferentes iglesias que voy a trabajar con ellos establecer la canción que quieren poner como el tema de la navidad y después establecer un set list basado en eso en ese tema o en el team como decimos en inglés y un proceso algunas ya han empezado empezaron en septiembre a planificar y ya tienen los días la fecha para grabar los videos porque va a ser live no va a ser live va a ser pre-recorded y las que van a ser en vivo algunas de las iglesias latinas están todavía en el proceso de comunicar lo que es estas son las canciones nosotros somos parte del equipo de adoración nos preguntan ideas que es lo que están haciendo la gente cuáles son las multitracks que muchas de las iglesias están usando para la navidad que sería algo divertido para nosotros hacerla en español ha sido un proceso muy bonito pero es diferente es diferente para las iglesias que están abiertas y las que están haciéndolo online porque para la gente que están online es muy difícil uno tiene que poner muy creativo para mantenerlos a ellos conectados wow y algo que nos han preguntado para preguntarles a ustedes es bueno las canciones navideñas o la temporada navideña es fenomenal nos encanta a todos pero como líder se la avanza he visto este patrón aún así conmigo de que dijimos ay ya viene navidad y bueno que canciones vamos a tocar y como va a ser la rotación porque solamente hay tantas canciones que puedes cantar en ese mes y el proceso de crear tu lista de canciones que tan temprano empiezas ya a incorporar canciones con este tema del nacimiento de Jesús en tu iglesia así que Ayrton vamos contigo bueno nosotros tuvimos una reunión hace una semana como para empezar toda esta planificación y a veces es complicado porque siento que cantamos lo mismo casi todos los años como que se repite siempre las mismas canciones pero algo interesante fue justo este álbum que hay como algunas canciones que no las hemos cantado anteriormente que son como nuevas y me pareció bueno plantear al grupo de Alavance y decirles mira hay canciones de este álbum que están muy buenas creo que podríamos usarlas y también pues apoyarnos de Multitracks para poder tener ahí todos esos sonidos ¿no? y les pareció genial o sea creo que lo bonito fue poder renovar un poco la lista de canciones también mantener algunas que son clásicas y sí para poder tal vez variar un poco hacer cosas nuevas y hemos planteado que hacer algo con los niños que ellos también como tengan una participación y también grabar que ellos graben desde sus casas y ya ver cómo editamos va a ser una locura pero unir todo eso y tratar de hacer algo bonito ya que como dijo Paz en Perú sí está un poco complicado de no podemos reunirnos aún ni como banda del Ministerio de Alavance para poder tocar entonces sí tenemos que todavía hacerlo cada uno de nuestros hogares y ponerle ahí bastante la creatividad ¿no? pero hablando del set list sí definitivamente hemos incluido las canciones de este álbum para ponerlas ahí y creo que es algo bueno y refrescante para no siempre ah bueno siempre son las mismas canciones y ya esta vez vamos a renovar ahí un poco sí por eso me encanta otra vez les voy a decir a las personas que nos ven tienen que escuchar esas canciones porque la verdad que ustedes hicieron un excelente trabajo el equipo de Worship Together hizo un excelente trabajo en hacer todo esto y para finalizar para y voy contigo Chris y Abraham ¿qué sería algo que ustedes les pudieran compartir ¿no? a Días de Alavance en esta temporada que ahorita estamos ya casi bueno ya casi va a ser diciembre no sí yo dije ya es diciembre no noviembre estamos noviembre esa ha sido mi actitud todo el año ¿qué día es hoy? ¿qué mes es hoy? no sé pero ¿qué les pudieran decir a las personas que están este tal vez están batallando mentalmente bueno ¿cómo hacemos esto? ¿cómo vale la pena hacerlo? ¿vale la pena seguir haciendo iglesia en línea? si no podemos contarnos ¿qué les pudieran decir? solamente unas palabras de ánimo ¿no? para personas que nos están viendo en este momento creo que diría primero que Dios está con ustedes que es lo lo primordial que en todo lo que hacemos no lo hacemos solos siempre acompañados por el poder del del Espíritu Santo dentro de nosotros para ir y hacer o sea todo aquello que necesitamos hacer porque o sea creo que todos podemos decir que sí a veces es cansado el tener que ir a grabar o el tener que hacer esto y el el hecho de que hagan restricciones o que no o que nos tenemos que reunir con máscara o que tenemos que hacer esto pero creo que en cada etapa de de mi vida de nuestra vida hemos visto como Dios ha estado con nosotros y nosotros no somos la excepción nosotros somos simplemente bueno siento un ejemplo de como como Dios nos ha apoyado en cosas que personas han visto y cosas que personas no han visto cosas que han sido públicas y cosas que han sido muy privadas pero eso sería lo que yo diría que que sigan adelante porque Dios está realmente con ustedes y que estamos haciendo un trabajo que como dijo Cristal que está haciendo realmente aunque no es muy largo el servicio sea lo que sea pero está teniendo un impacto eterno en muchas vidas así es y yo sé que quizás no no podemos tener la reacción de las personas así como en vivo ¿no? cuando haces algo y ves que ah wow o no pero pero sé que hay familias que realmente están metidos hay personas que realmente quizás a solas se han podido conectar con Dios a través de algo que hicimos algo que cantamos algo que sentimos en nuestro corazón al dirigir una canción o y no sea lo que sea yo sé que Dios está con nosotros Él ha estado con nosotros todo este tiempo y seguirá estando con nosotros Sí creo que si hay algo que este tiempo nos ha recordado a todos es que se trata de Cristo o sea aparte de todos nuestros eventos de nuestros planning center de nuestros multi tracks o sea hasta esa tecnología como hablábamos a veces nos falla pero si hay una cosa que nosotros podemos plantarnos a lo que nos podemos aferrar en esta temporada aún mientras nos adentramos a un año 2021 como ha sido 2020 a veces ni nos ni nos da espacio para esperanzarnos para lo que viene pero como lo que hablábamos o sea el tema de este este proyecto que hicimos la esperanza del mundo hay esperanza para tu vida y hay una cosa que nunca cambia que nunca falla y ese es el Señor y su palabra sobre tu vida entonces si hay algo que les pudiera decir para alientarlos es que no se trata de nosotros y yo sé que tal vez eso no es aliento para todos pero si lo piensas eso quita la presión un poco de sentirte que el peso del mundo está cayendo sobre ti en este día hay un lugar donde tú puedes encontrar descanso y es en la presencia de Dios puedes respirar de nuevo puedes tomar tiempo para no acomodarte en lo que ya se ha convertido en una rutina de nuestras transmisiones en vivo sino continuar buscando lo nuevo que Dios tiene porque Él todavía está haciendo algo nuevo yo no sé si ustedes lo sienten pero es como estamos en una transición mundial y creo que Él quiere usarnos a nosotros para escribir historia y también como reescribir nuestra idea y nuestra teología de quién es Dios Él es un Dios que está muy cerca Él es un Dios que está envuelto en cada una de nuestras vidas nuestros hogares y si nosotros podemos mantener nuestros corazones anclados en quién es Él un Dios que nunca cambia entonces también podemos caminar nuestras vidas de un lugar de seguridad un lugar de valentía un lugar de fe un lugar de esperanza entonces ese es tu destino en este tiempo es el poder caminar en esa confianza ¿no? aunque estamos en un tiempo de incertidumbre y de seguro inseguridad tú tienes seguridad sobre tu vida y esa seguridad la podemos encontrar en Él entonces continuemos haciendo la buena obra edificando el reino y solo quiero que sepas que no estás solo y que si esta conversación te puede animar en algo es que todos estamos en este barco ya sea que estés en Atlanta o Perú o Nashville o donde sea Los Ángeles no importa en qué costa del mundo esto nos une que somos el cuerpo de Cristo y cada uno estamos en un cuarto diferente del mundo pero si abres la puerta de tu cuarto ahí vamos a estar nosotros apoyándolos y diciéndolos que todo va a estar bien y aquí estamos para ustedes y para servirnos los unos a los otros y de eso se trata de poder continuar esta obra y perseverar ¡Wow! Pues gracias a todos ustedes por compartir estos momentos con nosotros por también por las risas y las lágrimas de risas también que pudimos compartir pero la verdad que todos ustedes están aquí porque Dios los ha puesto aquí porque ustedes están haciendo un impacto en las naciones que tal vez no sé nunca imaginarán cuántas vidas ustedes han impactado en sus iglesias locales y también en sus ministerios en sus carreras profesionales musicales así que les quiero dar gracias a ustedes por este tiempo y esperemos que podamos hacer otra ronda así de líder a líder para poder continuar hablando pero si nos estás viendo en este momento te invitamos te invitamos a poder escuchar La Esperanza del Mundo el proyecto con Worship Together con todos estos artistas y que esos temas de navideos están uff están increíbles así que los tienes que integrar a tus setlets a tus repertores puedes encontrar los recursos para tu equipo del avance en secuencias.com puedes encontrar también recursos y videos en worshiptogether.com diagonal es así que amigos muchas gracias por estar aquí con nosotros chau chau